hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta para la cual utilice hilo cisne hobby y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar la siguiente puntilla comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto así ya que la tenemos unida a la tela vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 este sería nuestro primer punto alto tomamos lazada y unimos a la tela haciendo un punto alto así volvemos a tomar lazada y hacemos el siguiente punto alto ahí llevamos tres y tienen que ser cuatro hacemos el siguiente ahí tenemos cuatro puntos altos ahora giramos vamos a hacer cuatro cadenas 1 2 3 y 4 tenemos cuatro cadenas y las unimos a esta esquina con medio punto así giramos nuestra labor y aquí vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 tomamos lazada y dentro de este arco vamos a hacer tres puntos altos este sería el primero las tres cadenas 2 y 3 ahí tenemos los tres puntos altos hacemos tres cadenas tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer tres puntos altos más 1 2 1 2 y 3 y 3 así ahora vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 tomamos lazada y en esta esquina vamos a hacer cuatro puntos altos unidos a la tela aquí tenemos el primero unidos a la tela y en esta esquina vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 y por último el número 4 así ahora giramos y vamos a hacer cuatro cadenas 1 2 3 y 4 unimos en esta esquina con medio punto así y hacemos 3 cadenaz ahora haremos unidos en esta esquina con medio punto así giramos y aquí ya tenemos 2 puntos altos ahora haremos el número 3 así ahí ya tenemos tres puntos altos hacemos tres cadenas tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer tres puntos altos más 2 y 3 así ahora volvemos a hacer tres cadenas tomamos lazada y nos vamos a la otra esquina de este lado y aquí vamos a hacer cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 así giramos y ahora haremos cuatro cadenas 1 2 3 y 4 las unimos en esta esquina en el primer punto alto con medio punto hacemos tres cadenas y las unimos en esta otra esquina con medio punto así giramos aquí ya tenemos dos puntos altos solo nos falta uno ahí está son tres ahora tenemos que hacer perdón giramos y aquí tomamos lazada y regresamos hasta este ahí está esta casita y haremos un punto alto así 3 cadenas y regresamos a hacer un punto alto 3 cadenas y un punto alto 3 cadenas un punto alto nos tienen que quedar 4 casitas 1 2 3 nos falta 1 3 cadenas más y unimos aquí con un punto alto así así nos tiene que quedar esta parte ahora unimos en esta otra casita con medio punto así y giramos vean cómo va quedando vean cómo va quedando ahora aquí haremos dos cadenas y en esta casita vamos a hacer tres puntos altos 1 2 3 ahí tenemos tres puntos altos hacemos dos cadenas y unimos aquí en este punto alto con medio punto así haremos dos cadenas más y de nuevo volvemos a hacer tres puntos altos en la siguiente casita 1 1 1 y 3 así 2 cadenas y unimos con medio punto en esta parte en este punto alto así volvemos a hacer dos cadenas y nos pasamos a la siguiente casita hacemos tres puntos altos 1 hacemos tres puntos altos 2 1 2 cadenas y unimos con medio punto así 2 cadenas más y hacemos los tres puntos altos 2 y tres así dos cadenas y unimos con medio punto aquí en esta esquina así es como queda nuestra media flor vea ahora continuamos haciendo tres cadenas una dos y tres tomamos lazada y en este en este arco en esta casita vamos a hacer tres puntos altos 1 2 y 3 así es como queda ya terminado nuestro primer motivo vean y bueno amigas vamos a continuar hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos a la tela con un punto alto vamos a hacer 4 ahí llevamos 2 3 4 puntos altos unidos a la tela ahora giramos y hacemos 4 cadenas 1 2 3 4 unimos aquí en esta esquina con medio punto así hacemos 3 cadenas nos vamos a esta esquina y unimos con medio punto así giramos y aquí vamos a hacer un punto alto ahí ya tenemos los 3 puntos altos ahora hacemos 3 cadenas tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer 3 puntos altos más 2 y 3 hacemos 3 cadenas y volvemos a hacer lo mismo 3 puntos altos unidos a la tela 1 2 3 y 4 son 4 puntos altos unidos a la tela ahora giramos hacemos 4 cadenas unimos aquí en esta esquina con medio punto 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas las unimos en esta esquina con medio punto giramos tomamos lazada y hacemos un punto alto así aquí ya tenemos para hacer nuestra siguiente nuestro siguiente motivo este siempre tiene que quedar a la mitad para hacer comenzar a hacer la media flor ahora giramos y aquí tomamos lazada y hacemos un punto alto así 3 cadenas tomamos lazada y hacemos otro punto alto 3 cadenas tomamos lazada y otro punto alto tenemos que hacer 4 casitas aquí aquí llevamos 1 2 3 cadenas otro punto alto 3 cadenas y otro punto alto aquí ya tenemos las 4 casitas 1 2 3 y 4 ahora vamos a detenernos de esta esquina con medio punto así así giramos y hacemos 2 cadenas tomamos lazada y aquí dentro de la casita vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 2 2 3 hacemos 2 cadenas y las detenemos con medio punto en el punto alto así ahí está nuestro primer pétalo hacemos 2 cadenas y 3 puntos altos 1 2 y 3 2 cadenas y 3 puntos altos 1 2 y 3 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto alto 2 cadenas y unimos con medio punto en el punto alto 2 cadenas altos, dos cadenas y unimos con medio punto. Así. Ahora de aquí haremos tres cadenas y completamos aquí nuestros tres puntos altos que nos faltaban. Uno, dos y tres. Así es como tenemos que ir trabajando toda la vuelta, amigas. Vean, aquí vamos avanzando. Yo voy a terminarla y regreso con ustedes para mostrarles cómo unir la vuelta. Y bueno, amigas, aquí ya vamos a cerrar la puntilla. Vean, aquí ya terminé de hacer los puntos altos unidos a la tela. Ahora vamos a unir aquí en esta esquina con medio punto y pasamos con punto deslizado en los siguientes dos puntos altos. Así. Ahora giramos, tomamos lazada y nos vamos hasta esta casita y hacemos un punto alto. Así. Tres cadenas y un punto alto. Tres cadenas y un punto alto. Tres cadenas y un punto alto. Tres cadenas, un punto alto más. Ya que tenemos este punto alto, vamos a unirlo en esta esquina con medio punto. Así. Giramos y como ven ahí ya unimos nuestra puntilla, ya solo vamos a hacer los pétalos, hacemos dos cadenas y recuerden que hacemos tres puntos altos dentro de cada casita. Dos cadenas y unimos al punto alto con medio punto. Así vamos a ir trabajando hasta llegar aquí. Como pueden ver aquí ya tenemos lista la media flor. Ahora haremos dos cadenas y vamos a unir aquí en esta esquina con medio punto. Hacemos nudo y queda lista nuestra puntilla. Y como ven amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den click a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video.